Hola, hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Amanda Burgos y si tú eres nueva pasando por aquí te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas a este canal. Para este video voy a estarles haciendo un maquillaje utilizando una de las paletas que me estuve enviando la compañía de You Can Be y en esta ocasión voy a estar utilizando esta que se llama Magic Spell Eyeshadow Palette. Esta paleta es el dupe de la paleta de Lime Crime que se llama Venus XL2 y esta paleta chicas cuesta normalmente 58 dólares pero en el momento que estoy grabando este video está a 46 dólares. No sé cuánto tiempo vaya a durar esa oferta pero pues está ahorita en este momento en especial en la tienda de Ulta. Esta paleta cuenta con 18 tonalidades entre mates y brillositas y voy a estar haciendo un maquillaje algo sencillito porque voy a estar saliendo a la tienda a hacer algunas compras y pues no me gusta andar así como que muy muy maquillada en la calle y tampoco me gusta andar con pestañas durante el día pero voy a tratar de hacer algo sencillo para estar tratando lo que es la calidad de esta paleta y ya hacerles saber a ustedes si es que me gusta la calidad y si se las recomiendo también que vayan y la compren así es que bueno espero que este video les guste y vamos a empezar con el tutorial de este maquillaje utilizando la paleta de You Can Be. Voy a irles platicando un poquito de lo que me parece la calidad y eso y ya al final también les voy a dar mi opinión. Quiero decirles chicas que ahorita no tengo así como que ninguna luz más que el aro y muy muy bajita la luz porque he estado batallando mucho ya que cuando estuve en México tuve que moverle a los settings de la luz de la cámara porque allá solamente llevé mi aro de luz entonces no tenía como que mucha luz aunque entraba mucha luz por la ventana pero aún así como que necesitaba un poquito más entonces estuve moviendo lo que fueron los settings de la cámara y ahora no recuerdo cómo los tenía pero bueno espero que esto funcione que no se vea demasiado clara la imagen porque muchas veces no se me hace como que lucen los maquillajes de la manera como se ven en persona. Voy a empezar por aplicar la primer sombra de la paleta y para eso voy a estar utilizando creo que voy a utilizar el tono invisible que es este cafecito de aquí. Quiero algo sencillo chicas aunque no sé con qué voy a salir ahorita pero espero poder estar haciendo algo un poquito sencillo no no tan dramático la verdad pero vamos a ver qué sale de esto y bueno para empezar la paleta es polvosa no es muy normal no es no suelta así como que demasiado polvo mi cámara también no está enfocando bien no sé qué le pasa es polvosa así como que normal no es demasiado polvo el que suelta y este es el pigmento que toma la brocha lo voy a estar aplicando voy a empezar como en el centro de mi cuenca si ustedes quieren que les haga un vídeo de cómo he ido aprendiendo a hacer mis sombras porque yo tengo mi párpado muy pequeñito y también tengo párpado caído así es que si ustedes les gustaría ver o que les explicar un poquito más a profundidad cómo es que hago un maquillaje así para párpado caído me lo dejan saber en los comentarios aquí les voy a ir explicando un poquito cómo es que lo hago me gusta empezar ahora de lo que es el centro y de ahí lo llevo hacia dentro y hacia afuera como en movimientos de parabrisa para que este tono se aplique y se difumine muy bien y bueno de aquí vamos a ir haciendo como movimientos circulares muy pequeños sin despegar la brocha es solamente ir como que moviendo la brocha en movimientos circulares de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro también solamente para difuminar bien la sombra y que no se vea parchosa bueno pueden ver ahí que el pigmento está muy bien se difumina muy bien también y me está gustando mucho la pigmentación de esta sombra voy a tratar de llevarlo un poquito hacia afuera porque me gusta más como que mi ojo se ve un poquito más alargado también porque mis cejas son demasiado grandes mi párpado pequeño a veces como que no no va muy bien como que mi ceja con la con el párpado y es por eso que me gusta alargarlas un poquito más las sombras para que mi ojo se vea como más alargadito y nuevamente hago lo mismo de este ojo lo aplicó en el centro y del centro lo llevo hacia adentro y hacia afuera en movimientos como circulares muy cortitos no son así como que movimientos largos son como que así muy 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 pequeñitos y también arrastro la sombra como hacia afuera un poquito para que se vea el ojo así más alargado ahora me voy a pasar a otro tono voy a estar tomando qué tonos estaré tomando bueno creo que voy a limpiar voy a limpiar mi brocha chicas porque ayer grabé vídeos y no las he limpiado y están bien sucias bien bien sucias y acabo de quebrar una de mis brochas favoritas me senté arriba de ella no me di cuenta y estuve quebrando esta brochita chicas que es de luxi que es la 121 que para mi párpado pequeño esta brochita era súper buena súper súper buena pero la quebré y se quebró desde adentro así es que no la puedo pegar no puedo hacer nada voy a tratar de buscar una brochita así que se le parezca porque ésta era mi favorita de verdad que para las personas que tenemos un párpado pequeñito esa para difuminar es súper súper buena ahora me voy a pasar al tono que se llama y bull que es como este tono más café de la paleta y este tono lo voy a aplicar en esta parte de aquí solamente como para profundizar un poquito quiero algo sencillo pero no sé creo que esto ya no es sencillo como para salir a la calle para mí y quiero decirles chicas que esta compañía de you can be me estuvo enviando estas tres paletas que la verdad están muy hermosas las tres solamente que una es de glitters y otra aún no sé de qué paleta es dupe aún no sé no he investigado aún pero esta sí es de lime crime y me está fascinando esta paleta es de súper buena calidad todas las paletas que he probado de esta marca la verdad que me dejan sorprendida porque tienen una buenísima calidad que no le piden nada nada a una paleta cara vean la pigmentación de esta sombra es súper linda ahora voy a estar tomando este verde de aquí que me recuerda mucho algunas sombras de la paleta de huda beauty de la new nude creo que tienen más o menos la misma textura aunque esta no se ve así que sea como que tan tan prensada se mira como de esas sombras marmoleadas y bueno vamos a hacerle un swatch y pueden ustedes ver ahí lo pigmentada que es ahora la voy a aplicar en el centro de mi ojo y bueno el pigmento está muy bueno se siente súper cremosita la sombra y me encanta me encanta como se ve ahora voy a aplicarla de este lado de acá y bueno voy a tomar una brochita plana para poder aplicar la sombra de una mejor manera porque me gusta que se vea como como si hubiese cortado bien el pliegue de mi ojo aunque no haya utilizado ningún primer y vean ahí qué bonita está este tono y se adhieren muy muy bien creo que con un glitter glue también hubiesen quedado muchísimo más más pigmentadas como que el tono hubiera sido más más vibrante pero creo que hasta ahí va muy bien si no tienen glitter glue no lo necesitan porque la la paleta pigmenta bastante bien y vean eso chicas está muy muy bonita la 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 pigmentación de esta sombra que se llama ni les dije el nombre se llama black magic y es este tono verde de aquí está muy muy bello voy a aplicar un poquito más del tono y porque es el tono café y lo voy a estar difuminando en las esquinas externas de mi ojo como que para que se integre bien el tono verde y el tono cafecito voy a terminar el resto de mi maquillaje voy a aplicar pestañas y vuelvo con ustedes para hacer la parte inferior de mis ojos y así estarles ya dando lo que es mi opinión acerca de esta paleta así es que vuelvo con ustedes en unos segunditos y ahí ya terminé casi la mayoría de mi maquillaje solamente me falta terminar la parte inferior de los ojos y ahora sí vamos a estar haciendo eso y me voy a pasar a tomar esta tonalidad cafecita de aquí que es la que estuve aplicando en la esquina externa de mi ojo y esta la voy a aplicar por debajo de lo que es la línea del agua inferior de mi ojo y ahora sí para darle un poquito más de ese toque verde a este maquillaje voy a estar tomando este verdecito de aquí que se llama creo que se llama ESP y este lo voy a tomar y de verdad chicas que estas sombras no tienen nada de polvosidad nada de caída ahora me falta solamente iluminar el lagrimal y para eso no sé si estar utilizando este verde de aquí o este de acá se parecen un poquito aunque este se me hace más metalizado y este tiene esos destellitos como más moraditos está súper súper bonito este tono así es que creo que me voy a ir por este tono de aquí y si no lo siento tan potente o como que me ilumine bien el lagrimal me voy a estar aplicando este de acá este se llama Charm el que voy a estar aplicando se llama Charm y bueno chicas se ve muy bonito creo que en cámara no van a alcanzar a distinguir esos destellitos como moraditos que tiene pero es un tono muy bonito muy muy bello este sería el look finalizado espero que les haya gustado sé que es algo muy sencillo sé que tal vez podamos encontrar algunas otras paletas con la cual podamos realizar este tipo de maquillaje ya que no son como tonalidades muy únicas pero de verdad que quería hacerles este maquillaje y quería tratar la fórmula de esta paleta ya que la fórmula de Lime Crime su fórmula de las sombras son muy buenas y si a ustedes les gustó esa paleta de Lime Crime Venus XL2 si les gustó esa paleta pero se les hizo cara así como a mí podrían estar viendo la opción de poder estar adquiriendo esta de la compañía You Can Be esta es una compañía chicas que en lo personal me ha venido gustando mucho lo que es la fórmula de las paletas que hacen ellos hacen más que nada como dubs de paletas caras hacen como que la versión económica y de verdad que son muy buenas todas las que he utilizado de esta compañía me han gustado en verdad la primer paleta que yo traté ellos no me la enviaron esa yo la estuve comprando por medio de Amazon que es Aromas y de ahí ellos empezaron a enviarme algunas paletas que ellos han venido sacando así que pues tengo que agradecerle a la marca por enviarme sus paletas para yo poderles hablar sobre ellas si a mí no me gustaran, si a mí en lo personal sintiera que no sirven para nada de verdad que ni les hiciera videos ni se las recomendara mucho menos pero de verdad ustedes pueden ver que lo buena que es la pigmentación de estas sombras que no son parchosas, no tienen caída y también no son nada polvosas en lo que es la paleta ustedes pueden ver que la paleta está completamente como si no la haya tocado pero se difuminan muy bien, toma muy buen pigmento lo que es la brocha y a la hora de aplicarla no tiene caída debajo de los ojos los únicos tonos que pudieran tal vez tener un poquito más de caída y es por el glitter que sueltan son las tonalidades brillositas pero las tonalidades mate son muy buenas así que si a ustedes les gustan estas paletas en la cajita de información les voy a dejar el link para que pasen a checar ellos tienen muchas otras paletas también he visto que tienen les voy a dejar como una imagen por aquí para que vean todos los productos que ellos tienen en su página de internet así es que bueno chicas espero que este video les haya gustado les haya sido informativo así es que bueno chicas sin más nada que decir y esperando que este video les haya gustado las dejo y nos vemos hasta un próximo video bye 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 bye